Serie de vídeos sobre organizaciones sin fines de lucro Consejo de directivo de organizaciones sin fines de lucro Integralogue Con financiación de la Calgary Foundation ¿Qué es un consejo directivo? El consejo directivo de una organización sin fines de lucro es un grupo de personas que la gobiernan. El consejo establece la estrategia de alto nivel de la organización sin fines de lucro y se asegura de que se cumplan su misión y visión. El consejo es legalmente responsable de los recursos y actividades de la organización sin fines de lucro y de garantizar su sustentabilidad. ¿Qué hace un consejo directivo? Impulsa la misión El consejo establece, aplica y sustenta la misión y la visión de la organización. Garantiza una planificación organizativa eficaz. El consejo crea, aprueba y apoya el plan estratégico. Garantiza los recursos adecuados. El consejo garantiza que la organización disponga de recursos suficientes para ser sustentable, incluidos los recursos financieros y humanos. Brinda supervisión financiera. El consejo se asegura de que la organización siga una senda financieramente sostenible. Establece controles financieros y revisa y aprueba el presupuesto. Garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales. El consejo se asegura de que la organización esté cumpliendo las leyes y reglamentos y que presente la declaración de renta y corporativa. Supervisa los programas y servicios. El consejo supervisa y fortalece los programas y servicios, incluida la asignación de dinero y recursos. Gestiona el riesgo. El consejo identifica los riesgos, se prepara para ellos y los mitiga. Brinda apoyo al director ejecutivo. Cuando son nuevas, muchas organizaciones sin fines de lucro no tienen un director ejecutivo. Pero cuando están preparadas, el consejo contrata a un director ejecutivo, a quien brinda su apoyo y supervisa. ¿Cuáles son las funciones del consejo directivo de una organización sin fines de lucro? Cada miembro individual del consejo es llamado director. El consejo también puede tener oficiales. Entre los cargos ejecutivos, figuran los de presidente, secretario o tesorero. Presidente del consejo. El presidente supervisa el trabajo del consejo y colabora con el director ejecutivo. Secretario del consejo. El secretario lleva las actas de las reuniones del consejo, mantiene los registros y supervisa el cumplimiento legal. Tesorero del consejo. El tesorero gestiona las finanzas, dirige la auditoría anual y trabaja con el director ejecutivo para llevar los registros financieros. El consejo directivo tiene un poder significativo en una organización sin fines de lucro, pero solo como un colectivo. En una reunión del consejo, el debate y el desacuerdo son saludables. Pero una vez que se ha tomado una decisión, se convierte en la decisión de todo el consejo. El consejo habla con una sola voz. Un consejo eficaz cuida de su propia salud. Esto significa que el consejo contrata y desarrolla nuevos miembros para garantizar la diversidad y la variedad de competencias en su conformación. El consejo también evalúa periódicamente su propia salud, por ejemplo, completando una evaluación del consejo. El consejo también se dedica a la educación y la formación para garantizar una comprensión clara de sus responsabilidades y de cómo trabajar bien en equipo. Para mayor información sobre los consejos directivos de las organizaciones sin fines de lucro, vea nuestro vídeo sobre Cómo crear su primer consejo directivo. Misión de Integral Org Que las organizaciones sin fines de lucro de Alberta prosperen, florezcan y alcancen sus objetivos. Estamos aquí para ayudarle. Llámenos al 403-910-7279. Gracias a ti. Gracias por ver el video